Las muñecas se pueden mostrar, tampoco los tobillos. Cualquiera que desobedezca las reglas debe asumir las consecuencias. Son metidas a latigazos o a prisión. En otros casos, además, se les ejecuta y se les mata. O sea, con un tiro en la cabeza. En otros casos, son condenadas a morir lapidadas, es decir, a piedrazos. Donde el grupo, el barrio, tiene el derecho a matar a la mujer. Si eran tenebrosos relatos de otra época, pero lo cierto es que ese tipo de normas son las que tienen sumidas en el temor a las mujeres afganas con la llegada de los talibanes al poder de nuevo. Un régimen islamista que no respeta sus derechos más esenciales, que las limita a ser casi objetos y que somete a costa del terror. Los talibanes rodearon Kabul. Tenía que ir al banco a conseguir algo de dinero. Cerraron y evacuaron. Todavía no puedo creer que esto sucedió. No recen por los otros. Les vuelvo a pedir, gente de este mundo, por favor, no se queden callados. Vienen a matarnos. En los últimos años, las mujeres habían conseguido derechos casi inimaginables en esta zona del globo, como poder votar, estudiar y trabajar. Muchas habían tomado roles de liderazgo y de activismo femenino, algo condenable para los talibanes. Son las mismas que hoy temen por sus vidas, porque son a ellas a quienes los extremistas buscarán primero. Lo que se ve venir en este momento es un régimen barbárico. Entonces, por supuesto que esas mujeres, por muy poderosas que sean, lo más probable es que tengan en este momento que cuidarse mucho. Lo más probable es incluso guardarse, ¿no? Si no, esconderse, por lo menos guardarse. De hecho, la ahora ex ministra de Educación de Afganistán, Rangina Hamidi, aseguró en una entrevista a la cadena BBC que está escondida junto a su familia, pero que se quedará en el país. Mientras, la alcaldesa afgana, Zarifa Ghafari, confesó en otro medio de comunicación estar aterrada por lo que pueda ocurrirle. Estoy esperando que los talibanes vengan por gente como yo y me maten. Las intervenciones extranjeras son difíciles en este momento, pero a pesar de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile asegura ya estar trabajando para ayudar. Estamos trabajando desde ayer domingo en conjunto con algunas organizaciones de derechos humanos que tienen gente en el terreno para los efectos de contribuir a una evacuación fundamentalmente de activistas, mujeres de derechos humanos que están particularmente en riesgo. Ser mujer hoy día es un riesgo en Afganistán. Desde que comenzó el avance de los talibanes, muchas han intentado arrancar y de hecho el 80% de quienes han huido ya del país son mujeres y niños. Pero ya no hay tiempo y quienes quedaron viven las dramáticas consecuencias de un régimen que amenaza los derechos humanos y la libertad de su propia nación.